Yo creo que está de más decir que este video va a tener spoilers, pero igual yo creo que en estas alturas ya todos nos hemos visto Spider-Man No Way Home. Y si no te lo has visto, pues lo siento porque veo que ya te has spoileado de todo. En este video quiero indagar un poco más sobre qué será sobre Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, ya que por lo visto se ha confirmado que el Spider-Man de Tom Holland tendrá una nueva trilogía. Y con el final que vimos en Spider-Man No Way Home, vemos que sí será un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo tanto como para Peter Parker y para Spider-Man. Aunque recordemos que el hechizo únicamente funciona para que las personas olviden a Peter Parker, Spider-Man sigue siendo conocido por los Vengadores, así que no dudemos la posibilidad de ver nuevamente a Spider-Man en una próxima película de los Vengadores. Eso sí, me gustaría saber cómo Marvel toca el tema de la identidad secreta en las próximas películas. Así que mi nombre es Listys y en este video vamos a indagar de lo que podrían ser las siguientes películas de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Comencemos con algo importante. ¿Para cuándo estaría previsto el estreno de Spider-Man 4? O sea, el inicio de la nueva trilogía del Spider-Man de Tom Holland. Si hacemos cálculos, la primera película que se estrenó de Spider-Man en el MCU fue Spider-Man Homecoming en el 2017. Dos años después, en el 2019, tuvimos Spider-Man Far From Home. Y nuevamente dos años después, en el 2021, tuvimos Spider-Man No Way Home. Normalmente, tanto Marvel como Sonic dejan un año de espacio para realizar la película. Si seguimos la misma regla, entonces tendríamos la cuarta entrega de Spider-Man en el 2023. Ahora, quizás muchos se preguntarán que esto no siempre pasa con Marvel Studios y las secuelas. Puesto que la primera entrega de Guardianes de la Galaxia se estrenó en el 2014. Y su secuela se estrenó en el año 2017, tres años después. Esta larga espera por una secuela realmente pasa en algunas películas de Marvel Studios. Pero créanme que eso no va a pasar con Spider-Man. Y aquí les voy a dar las razones. La primera sería Sony. Por temas de contrato y negocio, tienen que sacar una película de Spider-Man cada cierto tiempo. Por ende, en Marvel Studios no se puede dar el lujo de esperar mucho tiempo para una nueva película de Spider-Man. Y la otra razón es que es Spider-Man. No hay héroe en solitario que genere más dinero que Spider-Man. Todos aman a Spider-Man. Por ende, todos irán a ver la nueva película de Spider-Man que se estrene en ese momento. Por ende, si me preguntan a mí cuándo saldrá la nueva trilogía de Spider-Man, saldrá por ahí de 2023. Ahora sí, pasemos a lo que realmente importa. La historia, los villanos y los nuevos personajes secundarios. Tanto como Harry Osborn o Gwen Stacy. Los veremos o no en esta nueva trilogía. Tranquilos, tranquilos. Con tiempo. En la primera escena post-creditos de Spider-Man No We Home, vemos como una parte del simbionte de Venom de Sony se queda en la tierra del MCU. Así que no me sorprendería que tengamos un Venom específico para el Spider-Man de Tom Holland y no sea Tom Hardy. Puesto que si realmente el Spider-Man de Tom Holland tendría de villano el Spider-Man de Tom Hardy, no habría habido la necesidad de dejar una parte del simbionte en el universo del MCU. Además de que el Venom de Tom Hardy se regresó a su universo, así que... Yo creo que por lo menos por ahora Sony no tiene pensado mezclar sus villanos con Tom Holland. Ojo, digo por ahora, yo no dudo la posibilidad de que pase, pero siento que por ahora no será así. Bueno, al menos quizás averiguaremos algo con Morbius que se estrena en pocos días. Así que si yo tuviese que plantear nuevos villanos para Spider-Man, podría irme por Kraven el Cazador. Villano de Marvel ya muy familiarizado con Spider-Man. Además de que es un villano que todavía no hemos visto en la pantalla grande. No voy a negar que también me gustaría ver a Spider-Man peleando con Kingpink y con una nueva versión del Duende Verde. Prácticamente Peter ya ha peleado con el Duende Verde, pero quizás me gustaría que enfrentase un Duende Verde de su propio universo. Yo no sé si esto será posible, ya que quizás las personas podrían decir que es muy repetitivo. Ahora, algo que sí me gustaría para la siguiente entrega de Spider-Man es ver a Hobgoblin. Un villano de Spider-Man, pero encarnado por su amigo Ned. No sé en qué contexto podría pasar eso, pero sí me gustaría, tengo que admitirlo. No creo que volvamos a ver a M. James, puesto que la decisión final de Peter fue únicamente ya no hablarle. Obviamente por su seguridad. Por ende, sería una contradicción en la nueva película volver a hablar con ella. En cambio, Ned, al no conocer a Peter Parker, quizás sí funcionaría como villano. No sé, me gustaría que Peter todo este tiempo sepa con quién está peleando, menos Ned. Sería un dilema muy interesante. Ahora, vuelvo a decir que también me gustaría ver a Spider-Man peleando con Kingpin. Más ahora que tenemos al actor D'Wilson D'Onofrio de vuelta. Díganme si no sería épico peleando un mano a mano con Daredevil. Bah, no sé, siento que estoy soñando de más. Ya sacando el tema de los villanos que ya ha dado una que otra idea, yo creo que esta nueva trilogía de Spider-Man es una buena oportunidad para presentarnos a Madame Web, personaje de los cómics de Spider-Man que tiene mucho que ver con el multiverso. Vaya, quizás no en la primera película de la nueva trilogía aparecería. Porque sinceramente me gustaría que la primera película de esta nueva trilogía sea muy Spider-Man. Que le den todo el foco al Peter Parker de Tom Holland. Y que nos demuestre por qué realmente es un buen Spider-Man. Acompañados de personajes que hacen a Spider-Man una buena persona. Como Harry Osborn y Gwen Stacy. Ahora que M, James y Ned ya no saben quién es Peter Parker, es definitivo que Spider-Man no va a estar solo en sus nuevas trilogías. Y es una buena oportunidad para presentarnos a estos dos personajes muy conocidos. Siento que es algo que calzaría muy bien para la etapa universitaria de Peter. Y ya quizás en una segunda película de esta trilogía presentarnos a Madame Web. Y dejar todo listo, quizás en esta teoría puedo irme un poco, pero igual voy a decirlo. Y dejar todo listo para el cierre de esta nueva trilogía. Y presentarnos un posible Spider-Wars. Donde aparecerían todos los Spider-Man. Al menos lo que sean posibles. Ya saben, Toby, Andrew. Y todos pelear juntos en contra de un mal mayor. Ahora, si me preguntan a mí cuál podría ser este mal mayor. Pues me gustaría que sea otro Spider-Man. Quizás en algún punto del multiverso hay un Spider-Man que es realmente malo. Podría ser el Spider-Man de Miguel O'Hara. Que seguramente en la secuela de Into the Spider-Wars lo veremos como villano. O quizás el villano podría ser Superior Spider-Man. O sea, el Spider-Man que todos conocemos, pero con la mente del profesor Octavius. Y es que hay tantas posibilidades. Es que ya saben, todo puede ser posible en un multiverso. Pero me gustaría que esta nueva trilogía termine siendo majestuosa. Bueno, me estoy adelantando. Estoy hablando de cuando va a terminar cuando ni siquiera ha iniciado. Pero como digo, realmente hay muchas posibilidades para ampliar mucho más el multiverso. O bueno, el Spider-Verse. Ya para finalizar, otro personaje que también pueden introducir en esta nueva trilogía es Miles Morales. Que seguramente lo empezaríamos viendo como un niño cualquiera. Y después veremos cómo se convierte en Spider-Man. Puesto que gracias a Donald Glover sabemos que el Spider-Man de Miles Morales es canon en este universo. ¿Se imaginan que al final de esta nueva trilogía muere el Spider-Man de Tom Holland? Y el que le sigue es el Spider-Man de Miles Morales? Ah, y es que hay muchas posibilidades realmente. También ya lo dije al inicio, pero me gustaría aclarar que obviamente veremos a Spider-Man en otras películas del MCU. No solo en sus películas individuales. Recordemos que de igual manera Spider-Man sigue siendo canon en el MCU. Así que yo no dudo su participación en alguna película más de Avengers, seguro. Aunque ni siquiera hay una película confirmada nueva, pero bueno. Como digo, si eres fan de Spider-Man, de los superhéroes o de los cómics. Créeme que vamos a tener Spider-Man para rato. Y sí, quizás me fui un poco con mis teorías, pero al fin y al cabo son mis teorías. Y son las cosas que yo pienso que puedan pasar. Pero bueno, solo el tiempo me dará la razón o dirá que soy un idiota. Si te gustó este video puedes darle like y puedes suscribirte para más contenido similar. Puedes comentarme qué cosa te gustaría que pase en la nueva trilogía de Spider-Man. Un personaje que quieran ver, un casting que les gustaría ver. Ya saben, esas cosas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bye bye.